Y con la finalidad de bajar en un 30% los siniestros viales en los que se ven involucrados motociclistas, se señaló una ruta de circulación segura en el tramo de Manuel L. Barragán, en su cruce con Martín Carrera, en el municipio de Monterrey. Entre los accidentes más comunes con esta clase de vehículos de dos ruedas son los derrapes cuando cruzan las vías del tren. En el 2023 se contabilizaron de 41 accidentes, 33 por derrapes con 18 lesionados, mientras que este año se presentaron 11 casos con 6 por derrape. Entre las mejoras para esta zona se colocaron 23 señalizaciones horizontales y dos elevadas en 350 metros lineales, con marcas de pavimento para peatones, motocicletas, bicicletas y marcas de velocidad.